Hola amiguitos, hoy nos vamos a enfrentar en una batalla de chicos contra chicas El objetivo es escapar de una cárcel de máxima seguridad En este video vamos a demostrar quien es mejor Las chicas vs los chicos Comenta quien va a ser el ganador Pero antes ayúdame dejando tu like Y si llegamos a 10.000 likes, hacemos otro video de chicos vs chicas Y suscríbete, porque estamos muy cerca de llegar a un millón de suscriptores Así que comencemos Hola amiguitos, ¿cómo están? Amiguitos, miren, estamos en una nueva prisión Si Adri, esta es la prisión de chicos vs chicas Las chicas somos mejores, ¿cierto amiguitas? Dejen en los comentarios Eso jamás, mi cielo Por si no lo sabía, los chicos somos mejores No, 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 no Vamos a demostrarlo Escapando de esta cárcel para ver quien es el mejor, ven Vamos a ver quien escapa primero Estoy seguro que yo No, no, no Amigo y Adri no lo han notado ¿Qué? ¿Qué? ¿No he notado? Mi nuevo look ¿Qué le pasó a tu pelo? Adri, lo que pasa es que fue donde el barbero Y le pedí un corte de película Y adivina cuál me hizo ¿Qué? ¿Cuál? El de Vin Diesel No, creo que te estafaron Ay, me caí ¿Cómo que me estafaron? Si me veo igualito, ¿no ves? La familia va primero Pero la distancia de esto es grande Si te das cuenta, los cubos Sí, está bastante lejos Y mira que hay un carrito ¿Tú jugabas con juguetes, yo Andrés? Obvio Bobby Ah, como tú a veces dices que no tenía juguetes Jugaba con los juguetes Adivina qué era lo que yo hacía cuando estaba chiquitico ¿Qué? ¿Qué hacías? Lo estrellaba contra la pared para ver si era bueno Si se partía no jugaba más Y funcionaba ese método Claro Si el juguete era de buena calidad Sobrevivía a ese impacto Y mira, estamos en la casa de Barbie, Yondres Ay, qué feo No No, cómo que feo Muy rosa para mi gusto ¿Cómo se llama el novio de Barbie, Adri? ¿Quién? No, es Max Steel Bueno, sí, tienes razón Y mira, aquí está la chica policía Ay, sí, ahí está la chica, la señora Ay, le hiciste enojar, Yondres Porque le dijiste que no le gustaba su cárcel Sí, que está fea, señora ¿Cómo hago? No le puedo engañar Está bonita, Yondres Ay, me atrapó Está bonita, Yondres No, es que es rosa Tiene cuadros de Barbie De mejores cárcel me ha lequeado Está como molesta Sí, está bastante enfadada la policía La mujer policía Será la novia de Barbie Ella como que sí, ¿verdad? Es la novia de Barbie, tiene razón Oye, pero la novia de Barbie no era otra Ya la cambió Tú sabes que así Que se iba a montar Tú sabes que así somos los hombres Ay, ¿cómo? Le gusta cambiar mucho de chicas No ¿Qué? O sea, me refiero a que le gusta llambear Porque va a haber un oficial Ah, ok Ay, no Vamos por estos ductos amiguitos Y hasta ahora, ¿qué tal les ha parecido La cárcel de chicos versus chicas? Creo que nos hemos encontrado Con más cuartos de chicas Que de chicos, ¿cierto? Eso me estoy dando cuenta Hasta el baño es de chicas Sí Mira este espejo gigante Para maquillarnos Y ponernos bonitas Espejito, espejito Dime quién es el más calvito Dime quién es el más calvito Creo que tú Vamos a revisar cada puerta En este baño hay chicas A ver La puerta no tiene nada Ok, o sea que las chicas no hacen popo No Ah, pero mira Este es sanitario en la telata No Pero eso Pero espérate Eso fue un hombre No creo que una chica haya hecho eso A ver ¿Cómo que no? No Huele a perfume Huele a perfume Sí, mira Aquí Aquí hicieron una mazamorra ¿Qué? ¿Cómo que mazamorra? Ahí no hay nada, John 3 Y mira Aquí hay una pala Mira Pero espera, espera, espera Hay otra No, mir Te perdiste este labial gigante Me voy a poner bonita Vamos Ponte el labial, Adri Aquí te espero Amigos Ahora que venga Adri Le voy a robar un beso Ya que se echó labial Estoy preparado para la ocasión Estás preparado, John 3 Para este gran beso Muy esperado por todo YouTube Uy, sí, amigo Estoy ansioso Emperfúmate Voy a echar colonia por olernos rico Aquí voy A ver Me vas a ver bien linda Ven, John 3 Volteate ¡Ay! ¡Ah! ¡Uy! Pero mírale la cara ¿Qué te pasó? Es que me puse labial ¿No me ves? Estos cariños Me voy a ver ¡No! ¡No, no, 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 no Quiero tus besos Es que perdona, murió en la cruz ¡No! Y mira, este carrito gigante Uy, se supone que esto es de chicos Uy, no, qué absurdo Sí, es de chicos y esta moto No, nada que ver, nada que ver Pero no te gustó la habitación de chicos ¿Por qué? Para nada, para nada No, es que los chicos no son tan cool como nosotras las chicas Nosotras no sabemos canciones chéveres Ustedes no, ustedes escuchan como una música toda rara ¿Qué qué? Sí, ¿qué te pasó? ¿Por qué dices eso? ¡Cálmate! Nosotros sí sabemos canciones épicas Nosotros los hombres sí sabemos canciones épicas A ver, ¿cómo cuál? Son amores Amores que matan Pa, pa, pa Ok Yondry, ya, ya, ya me quedó claro que ustedes los chicos también se saben canciones buenas Lo siento ¡Uy, mira, hay una bola, una bola rosa! ¡Ay! Adri pasó por encima la bola, no puede ser No, es que como este cuarto es de chicas, no me afecta ¡Ah, ya veo! Sí, sí, sí ¿Qué? Me quedó claro Un punto por ser chica y tú, cero Bueno, mira lo que voy a hacer yo, voy a llegar de primerito ya ¿Qué? ¡Qué, no! Ya, 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 ya No, no, no Pensé que lo podía lograr a la primera Yondry, ya acabo de encontrarme al amante de Barry, mira Porque esa no es la novia Ya, no me digas, ya voy para allá, espérate Tiene una ropa diferente ¿Qué? ¿Recuerdas que la novia, la ropa de ella es rosada? Uy, esto es una historia de telenovela ¡Ay, sí! Porque esta tiene ropa negra y cabello, mira Sí, eso me estoy dando cuenta Mira, aquí está Barry con la amante ¿Será que la encontraremos aquí arriba? ¿Será? Vamos a ver quién está aquí Ah, no, aquí está el Barry Vikingo Mira esta moto Uy, va, ven, vamos Llévame, llévame, yondry Ven, llévame ¿Cuánto cilindraje, Barry? No ¿Cuánto cilindraje tienes? Barry, estoy hablando de la moto, Barry ¡Barry, abíjate! ¡A ver esta espada, Barry! ¡Ay, no! Eso te pasa por meterte con Barry Me sentí la espada, Barry ¡Ay! ¿Cómo así? La espada que tiene la mano derecha ¿No se la ves? Sí, sí, claro, claro La espada que tiene la mano derecha Eso que siento es tu espada, Barry Espada, darte un beso ¡Ay, no, yondry, estás muy loco! ¡Yo me voy, yo 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 me voy! ¿Y pasaste por al lado de él y no te hizo nada? ¿Ahora se hicieron amigos o qué? A lo mejor Como que le caíste bien, ¿verdad? Sí, es que como le pregunté por cuánto cilindraje tiene, se emocionó ¿Y aquí qué hay? Primera vez que voy a Barry sin sombrero, Adri No, yondry, que este es el amante del... El amante del... ¿Cómo que el amante del amante? Esto se está inventando una historia más rara Déjate de cuento, déjate de cuento ¿Saben una cosa? Yo mejor subo por aquí y trato de huir de esta prisión Oye, pero espérate, no te muevas mucho, tú pesas No, no, yo no peso, yo no peso Sí, eres peso pluma No ves que me quita el cabello El peso es lo que más pesaba O eres peso pesado Uy, mira esta habitación hermosa Ahí, este clóset Oye, no hagas así No hagas así, yondry Está hermosa Ponte un vestido divino Está hermosa No, hermosa no, hermosa No, ¿y qué te tomaste? ¿Esta bebida? Sí, una deliciosa bebida La cual nos pone activos Es una mezcla de café con Red Bull Esto es una competencia Yo voy a llegar primero porque las chicas somos mejores Cierto, amiguitas No, 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 no lo vas a lograr Revienta el botón de la eco ahora mismo si eres chico No, y comenta Chica si eres chica Es chica Ahí voy, ahí voy Adri, te voy a ganar, ya lo verás Ya, ya, ya ¿Qué? ¿Cómo que sí? No, no, no Es que es arriba, es arriba el que llame El que haga la llamada No, yo voy a llamar primero No, yo voy a llamar primero No, yo voy a llamar primero No, 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 no Amiguitas, esto lo hago por ustedes ¿Listo? ¿Aló? ¿Aló? No, yo llegué primero Lo siento Ya escuché el que entre El que entre No, ya Entré Lo hice por ustedes, chicos Me da que una pizza Pizza familiar Adri, mira, yo entré primero No, eso es trampa Habíamos quedado que era el que llegaba primero No, 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 cada quien pone sus condiciones Yo puse las mías ¡Raspata! ¿Qué onda? ¿No te has dado cuenta de algo? ¿Qué pasó? Que hay una cocinera Uy, esta es la novia de Gary Y tiene un mazo ¿Eso qué es? Eso es para amasar la arepa Bueno, y mira este cuarto rosa Todo divino Se parece a la película de Barbie Adri, ¿sabes algo? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Creo que le estoy cogiendo El gusto a estos huevos de chicas ¡Ay! ¡Y ahora tiene un vestido, Yondres! ¡Ay, pero es que estos huevos me gustan! Y no me has visto bien, Yondres Se nota que no me ves ¿Qué te pasó ahora? A ver Ya no tengo esa cara Ahora mira lo que tengo Ay, yo pensé que te habías hecho las pestañas Eso es lo que me acabo de hacer ¡No me las ves! O sea, que se te vi bien ¡Qué locura! ¡Por Dios! Te vi las pestañas Desde lo lejos, chica No, es que ya estás en el mood de chicas Por lo visto Con ese vestido que acabaste de ponerte Te estoy rompiendo todos los estándares de la moda Créeme que me queda divino Escriba en los comentarios Cómo me queda el vestido ¡Feo! ¡Divino! Feo, feo, feo Le queda feo, ¿cierto, amiguitas? A mí me luce cualquier cosa, Adri Todo está en la actitud Por si no lo sabías Ah, ok Todo está en... Todo es cuestión de actitud Sí, mira Punta talón Punta talón Punta talón No, amiguito Creo que le está afectando Estar encerrado en esta prisión De chicos versus chicas Hasta ahora no he visto nada de chicos Bueno, solo la moto De alto cilindraje No, sí Hemos encontrado varias cosas de chicos ¿Qué? Dime Unos carritos Sí Esos carritos no dicen nada Ah, pero si con eso es con lo que ustedes juegan, no Jugábamos Los hombres de ahora jugamos Con el corazón de las mujeres ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no ¿Qué? No se lo puedo creer Me dicen Romeo Pero no, no es poeta Robert, que vende frito en la esquina de la casa ¿Tú dónde conoces tanta gente que tiene nombre como de famosos? Hace poco me dijiste que me parecía Karol G ¿Y quién es Karol G, Yondres? La casa de las uñas por la casa No te puedo creer Lo que pasa es que así les dicen, Adri, son apodos No, 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 Karol G es una cantante Pero no, a veces sales con unas cosas todas raras ahí que yo no te comprendo Es la hora y no sé tú y yo cómo seguimos grabando tantos videos Si no te comprendo Dime la verdad, Adri, ¿te gusto o no te gusto? No lo sé ¡Ah! ¡No lo sabes! Estoy confundida, estoy confundida ¡Ah! Como cualquier otra mujer Esa es la primera etapa, amigos, la confusión No es la negación Bueno, no sé si es la negación o la confusión Lo que sí es cierto es que Después me llegaron un paseo derechito para jugar con tu corazón ¡Espera, me puse nerviosa por tu culpa! Mira, cámbiate ese vestido, ahí está el clóset, Yondres No, 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 no vuelve a entrar ahí ¿Cómo? ¿Cómo que no vuelve a entrar? Ya yo salí de ahí Le robaste el vestido a Barbie, ¿verdad? Sí ¡Mira, voy a explotarla! ¡La voy a destruir a la cocinera! Yondres, ¿no te has dado cuenta que esta es otra amante de Barry? ¡Esta no es que esté la amante de Gary! ¡Me mandó a volar! ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, me está expirando, me está expirando Yondres Está molesta Vamos, destruyela ¡Ya, ya voy! ¡Eso intento! Una pelea de mujer versus mujer Mira, yo la voy a destruir más rápido que tú Y con eso voy a demostrar que las chicas somos más inteligentes y más ágiles ¡Ay, se cayó! Pero si yo la destruía hace como media hora y te mandó a volar ¡Me mandó! ¡Me mandó a volar, amigos! ¿Qué pasó? Bueno, yo me escapo, amigos Creo que ya quedó claro quién ganó el juego ¡No, ya sé! ¡Los hablamos nosotros! ¡Los chicos! No, ya sé por qué me estoy elevando Es que las pestañas me hacen volar Me las pusieron muy largas Ahora tienes una sala de los ojos No, 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 amiguito Y mire, de paso quedé pelona No, Yondres ¿Dónde estás? No me vengas que otra vez te estás cambiando Y le vas a robar otro vestido a Barbie Amigo, Yondres, no lo encuentro Está escondido ¿Será que está en uno de estos clóset? No lo veo Yondres, no te escondas ¡Rum, rum, 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 rum ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Eres tú, Yondres? ¡Ay, no! ¡No! ¡Me estás copiando el estilo! Miren, amiguitos Me copió mi cabello Y mis pestañas también ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? No, ¿qué fuiste a la peluquería? La misma que yo fui Sí, Adri ¿Y sabes qué es lo curioso? Que solo saben hacer tu corte Como tú hay muchas ¡Oye, qué feo, amigos! ¿Vieron cómo me tratan? No, Yondres Mira, con eso te voy a demostrar Que yo soy más rápida Que soy más inteligente ¡Me voy! ¡Ya lo veremos! Uy, pero no me copies mi estilo Me agarré el vestido Para que no se me caiga Y me caí Yo vi cómo saliste volando El vestido no te favorece No va con tus ojos, Yondres ¡Fuera, abajo! ¿Cómo? Te llegué No te había visto Pero es que me confundes, Yondres Se supone que esto es de chicos Pero claro ¿A quién no le gusta jugar Con una catapila? Claro, claro Es que como te digo Esta cárcel es de chicos versus chicas Pero por lo visto Tú eres un mal representante De los chicos Porque mira Tienes vestido Tienes mi cabello Tienes pestañas Y entonces ¿En qué momento vas a representar A los chicos? Los estoy representando Por ello estoy en la cara No, pero Ya veo que no Créeme Que vamos a ganar, amigos Téganme mucha fe No, amiguitos No Yo no creo Yo no creo Que vayan a ganar los chicos Vamos a ganar las chicas Hoy y siempre Ay, mira, Yondres Y este brazo ¿Este brazo de quién es? Que brazo tan musculoso Voy a averiguarlo, Adriá Vengo Ya vengo, ya vengo Oye, no, ay, no Voy a averiguar de quién es ese brazo No puedes pasar la pared No puedes, no puedes, Yondres ¿Cómo que no puedo? Sí puedo Mira, la voy a probar No No se puede Ven, vámonos Ah, tuvimos que buscar una escalera Yo la busco primero No, voy a buscarla yo primero Yo la busco primero No, 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 no Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Con esta misma escalera Me voy a ir de aquí Yo también Yo también Con una sola escalera No puede ser Qué tonto Para el desespero Vas a perder Los chicos van a perder Ya lo veremos Mira, ya yo llegué con Barry Vamos a ver quién es ¿Qué es? No hay Barry, Yondres ¿Cómo que no hay Barry? Es el hombre invisible Solo está la máquina Ay, ya sé qué pudo haber pasado, amiguitos Mínimo Barry está en problema Porque su esposa se enteró Que tiene un amante Ay, no ¿Quién es la cabeza de Barry? Es en el chat por Barry, amigos Pero mire, lo voy a destruir Voy a destruir primero A Barry sin cabeza No, yo primero Al Barry invisible Yo primero No parece que hay mucha cosa Me va a comprar Sí Voy a destruirlo, voy a destruirlo Hay mucho spam en esta cárcel Demasiado Puede destruirlo, Adri Pero venga aquí al lado de los chicos No, las chicas tienen su representación Y soy yo Yo voy a ganar Sí, lo voy a lograr Ya le voy a bajar un brazo Yo también Yo también Yo también Ahí voy Ahí le bajé un brazo Con una zanahoria ¡Ay, no! ¡Yo quiero comprar! ¡No quiero comprar! ¡Listo! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! Yo también ¿Hubo un empate? Sí, como que hubo un empate ¿Por qué? ¿Eso significa que los chicos y las chicas Ganarán siempre? ¿Estarán unidos por siempre? No, no Gané yo porque mira ¡Gana el que se monte en el carro primero! ¡Ale voy! ¡Acelera! ¡Gana el que se monte en el carro primero! Aquí voy, aquí voy ¡Mira! ¡La de atrás! ¡No! ¡Allá atrás! No, yo también estoy ¡Sí! ¡Llegué primero! ¡No! ¡No! ¿Por qué no te veo aquí? ¿Dónde estás? Mírame Aquí estoy No me ves ¡No! ¡No! ¡Pero ese es trampa! Entonces yo también voy a tomar una bebida ¡Ay! El que llegue primero Al helicóptero ¡No! ¡Miren! Está haciendo trampa Amiguitos ¡Ya llegué! ¡No! ¡Amigo ganamos! ¡No! Esto sin duda fue un empate Tú eres muy tramposo ¡Ay! De paso me caí ¡No puede ser amiguitos! ¡Ya! ¡Se acabó esta competencia! ¡Soy el rey del mundo! ¡Rompa todo el mundo! ¡No! 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 ¡No y Andrés! Esto fue un empate Recuerda que los dos Acabamos al tiempo a Barry Bueno si tú lo dices así Es Adriota creo Y nadie viene a penadir Y llegando y llegan al helicóptero Bueno amiguitos Dejen en los comentarios Quienes fueron los ganadores ¿Los chicos o las chicas? Yo considero que fuimos nosotras las chicas Y yo considero que fuimos nosotros los chicos No 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 Esto se define en los comentarios Aunque Aunque por mi atuendo es evidente que tuvo un desliz Un extraño desliz Del que no quiero hablar ahora Bueno amiguitos Esto se define en los comentarios Quienes ganaron ¿Los chicos o las chicas? Así que dejen en los comentarios Los vamos a estar leyendo a todos Y bueno amiguitos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y si fue así ya sabes que hacer Suscríbete a este canal Para que muy pronto seamos un millón de suscriptores Recuerden que los amo muchísimo Y nos vemos en un próximo video ¡Chao! 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 ¡Chao!